Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío 39 del libro de matemáticas de quinto grado Atajos con decimales De manera individual y mentalmente, resuelva las siguientes operaciones Utiliza el procedimiento más breve posible Escribe en la tabla los resultados y los procedimientos que utilizaste Tenemos el cálculo, resultado y procedimiento Resolvamos las siguientes operaciones El doble de 0.25 Tendremos que sumar 0.25 más 0.25 Que nos da 0.50 El resultado entonces será 0.50 El doble de 0.5 Debemos sumar 0.5 más 0.5 Es igual a 1.0 Ahora observa el resultado Contaremos la cantidad de números a la derecha después del punto Después del punto que tenemos En este caso es 1 Así que lo colocamos entre el 1 y el 0 Esto nos da 1 Este es un entero Como resultado será 1 La mitad de 2.6 Ahora utilizaremos un método distinto Que puedes aplicar cuando tengas decimales Por un momento quitaremos el punto Lo cual nos queda 26 Teniendo esto dividimos entre 2 26 entre 2 es igual a 13 Ahora volvamos a colocar el punto decimal Y nos va a quedar 1.3 Y nos va a quedar 1.3 El resultado es 1.3 La mitad de 2.7 Parecería sencillo de llevar a cabo el proceso Sin embargo 27 no tiene mitad A lo cual debemos agregar un 0 Y quito el punto decimal Nos queda 270 Ahora si puedes hacer la división 270 entre 2 es igual a 135 Ahora solo volveremos a colocar el punto Recuerda que antes tenías dos cifras Y que agregaste el 0 Es decir después del punto hay dos dígitos Es ahí donde pondremos el punto Nos queda 1.35 El resultado es 1.35 0.25 más 0.75 Puedes utilizar las dos formas ya explicadas aquí Podemos quitar el punto Nos quedaría 25 más 75 Nos da igual a 100 Ahora solo volvamos a contar La cantidad de números a la derecha Después del punto que quitamos antes En este caso son dos dígitos Nos queda 1.00 El resultado es 1 0.25 más 9.75 Ahora utilizaremos un método tradicional Colocamos las cifras 0.25 más 9.75 Nos da 10.00 Cuando los números después del punto sean ceros Podemos retirarlos quedándonos 10 El resultado sería 10 0.20 más 0.30 Volvamos a colocar las cantidades 0.20 más 0.30 Nos da 0.50 El resultado será 0.50 1 menos 0.2 En este ejemplo debemos colocar las cantidades que nos proporcionan Quitando nuevamente el 0 y recordándolo más adelante Considerando 1 como 10 Y 2 de 0.2 Nos queda 10 menos 2 es igual a 8 Ahora solo recuerda que debemos poner el punto Tenemos solo un dígito después del punto Lo cual sería 0.8 El resultado es 0.8 Y listo terminamos Espero que este video te ayude un poco Si conoces saben que le puede ir a este video Comparte Dale like y suscríbete Saludos